¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que lo que estamos entrenando lo enseñamos en el en el partido y claro bajamos un poquito en la recepción pero ya después nos fue bien y estoy muy feliz por él por la victoria claro cada día es mejor no pero bueno desde el principio me sentí como en casa y estoy muy feliz de representar esos colores aquí en alianza yo creo que un poquito más la comunicación y la recepción un poquito pero pero ahí vamos mejorando todos los días muchas gracias